Te invito a que te suscribas a nuestro canal secundario Bolivianos Internacionales. El link lo tienes aquí y en la descripción. Te esperamos para un contenido más directo. Indígenas chiquitanos desmienten al director del INRA y pide diálogo ante toma de tierras. El MDRIT entrega sistemas de riego para promover el cultivo de cacao en el municipio de Puerto Rico. Muñoz sobre el caso Manfred es una injusticia. Manipuleo grosero de la justicia. Áñez pide no caer en provocaciones ante la polarización que impulsa el gobierno de Arce. Gobierno garantiza la continuidad de registros de comercio y la seguridad jurídica de las empresas del país. La ASP de Bolivia insta a empresarios a emigrar a otros puertos por el conflicto de tarifas con la chilena EPA. Tensión en San Matías por la destitución de la subgobernadora de Ángel Sandoval. Bolivia genera más de 3.000 megavatios de energía y apuestas en el centro energético de Sudamérica. Caracas denuncia que el ataque contra el sistema informático del Banco de Venezuela fue gestado en Estados Unidos. Eduardo Snowden desaconseja utilizar uno de los servicios de VPN más populares y propone una alternativa. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.